Hoy amigos, llegamos con una sorpresa. ¡Sorpresa! No me tires. ¡Hola! Bueno, estamos en casa de Dairi porque compró una refri. ¡Ay, sí! Un refri, pues... Un refrigerador. Disculpen si yo no voy a poder ayudar a este bollón. Por mi brazo, que me lo golpeé, pues no voy a... No te preocupes, Willy. Este no pesa mucho. No, no pesa mucho. Nosotros lo vamos a bajar. Nosotros lo vamos a bajar. Sí, porque el golpazo que me metí es con la jalada de los tarros. Es que se me van a encerrar a los chuchos porque pueden morder. Entonces... Y le tenemos miedo. Pero están chillando. ¡Mírame! Yo quisiera ayudar, pero... ¡Ay! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Mira, agárrenla de ahí arriba y ustedes bajen esta punta! ¡Agarrenla de ahí y ustedes la van bajando! Es que ese es plástico, ¿eh? ¡Ajá! Aquí está la puerta. Yo voy a agarrar aquí. Pero... Espérate, cuidado. Agarren. ¡Ya! ¡Ahí se la puede llevar entre las cuatro o un... ¿O les ayudo de ahí mejor con una mano? ¡No! ¡Cuidado ahí! ¡Ahí va! Espérense, cuidado. Espérenme por ahí. Espérenme, voy a agarrar la mano de acá. ¿Por qué no la bajan y la acuestan? Sí, ajá, me va... ¡Ya! Nosotros vamos para allá, ¿ve? ¡Bajémosla! Vale. Para acá, ¿ve? ¿Me voy a hacer aquí en la sombra? ¡Ajá! Sí, la vas a bajar. Aquí vamos. ¡Ajá, está pesando más! ¡Bájenla! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué tal! ¡Ay! 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 ¡Pesa, pesa! ¡Ay! 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 ¡No manches! No, ya me... ...la orilla de cómo se llama. ¡Ay! ¡Me bajé la pierna! ¡Mejor bajen ahí! ¡Le voy a ayudar con mi mano! ¡Bajémosla! 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 ¡Ay! ¡Sentía! Y yo a tiempo venía enfocando para el cabal. Cuando vi cabal venía para... ¡Ay! Yo le metí la mano. Pero no le pasó nada. Todo por venir volándole. ¿Va a ayudar, Willy? ¡Ah! Le voy a agarrar yo así. Voy a ver si puedo hacer cosas. Todo así. Se volvió. Sí, me voy a querer. ¡Ay! ¡Vaya que no ha caído la pierna! ¡Vaya que no fue allá cuando venían para abajo! ¡Ay sí! Porque hay torta. Es que me enteré con... Me dejé en las piernas y... ¡Puey! 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 ¡Vaya para atrás! Me pongo una mano. Voy a poner ahí. ¡Puey! ¡Ay! 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 ¡No pesa, perra! Es que se veía solo uno, ¿sí? Lo que pasa que cortan la orilla de aquí, ¿ve? Yo le decía así, ¿migo? Quedan a mano. ¿Va que cómo se sintió? Agarra aquí. Agarra la línea de acá. Aquí, de este lado. Voy a agarrar de acá. Por esta, por favor. Ah, es que... Ahí va. Va que sí, tiene filo. Es la orilla. ¡Ah! Mira bien, la puerta. Ay, mujer, yo creo que esa puerta tiene llave, ¿ve? Sí, más que sí. Ay, la llave la tengo en la mochila. La voy a traer ahorita. Sí, le voy. Ay, ya me voy a ir de jetas. ¡Ay! ¡Mucha, güey! Bueno. ¡Ay! Es que como venía así, ven, se me enredaron los pies y me fui, ¿verdad? Es un relojito. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La locosa es que no me cayó el hacer de encima. De hecho, no se cayó. Sí. Sí. Y yo bien dije... ¿Todo ahí a tu brazo? Sí. Y yo bien dije allá cuando me iban a bajar que si les ayudaba. Ajá. Le dijimos a Willy que no podíamos ir. Que yo sí puedo agarrar con esta, ¿eh? Pero ya esta no puedo hacer fuera de lo que estaba así. O sea, no es que lo te de quebraba, sino que se sienta el resentimiento. Sí. Se le mayugó el hueso. Ajá. Pero ahí... Cabal de espalda, Gail. Ajá. Ahí está. Sí, hombre. Y si viniera en su caja fuera más fácil. Ah, sí. Más práctico. Sí, pero ya ve que eso ahora sí está. Sí, para allá. Vale. Ay, yo aquí. Ay, yo aquí. Ay. Por eso todo este movimiento dicen de que es bueno conectarla después de las 24 horas. Ah. Entonces ahorita no lo vas a conectar. No, porque se le movió el gas. Gracias, chicos. Gracias. Nos costó, pero ya llegamos. Sí, gracias a Dios allá. Me ayudaron a subir al carro y ahorita traerlo aquí. Y ahora sí. Y ahora sí. Ahí queda pan, güey. Después va por el piso, va. Ajá. Ajá, va por el piso. Hay que ponerlo en algún lugar. Ajá. Ahí está. Ahí está. Hoy sigue aquí. ¿Cuál es la otra? ¿Sí quedaba? Igual. Quedaba panda. Yo le puse un cartón para que quedara a cabal. Por el piso. Ajá. Ajá. Porque como que el piso no está de nivel. Yo ahorita esta la quiero poner aquí. Lo que pasa es que la otra la tenía aquí. Ajá. Pero la otra era grande. Y la otra se la di a mi mamá. Ya dije yo que iba a comprar una. Y compré una más pequeña. Ajá. Como solita está aquí para no dejar muchas cosas. Sí, la otra se la di a mi mamá. Lo que de una va. No. Pero usted tiene más tiempo. La otra estaba en el lado. Me pese a su baño ahí. Vaya. Gracias. Ajá. Ay, ay, mi mamá tiene pero el choco fresco. Ay, qué rico. A ver si no puede comer el choco fresco. No. Yo sí quiero. ¿Quién algún dolor de garganta? No. Solo voy a hacer el chocolate. Ah, ¿en serio? Solo así, este... Solo así. Es el chocolate. Ajá. Solo así. Pero el chocolate no es el huevo. O no puede comer. No quiere comer. Bien, pero me gusta solo así. Son chocos, ¿qué digo? Chocos fresa y chocos sandía. Sí. Vaya quedando más sandía, entonces. ¿Qué? Solo así. No. Siento que me va a peorar. Es que la lucha es bien franja su garganta. Es que se tiene que cuidar bastante. Lo que pasa es que en la casa se enfermaron. Fueron. Se pasaron al río y se pasaron mojados así. Mediodía mojados. ¿Y por eso se le pegó a usted? Ajá. Ay, Dios. Ya van pasando y ya empezan. Sí, pues. Ahorita ya ha durado, ah, ya un poco la lucha y así que... Sí, porque me estoy inyectando, duré bastante tiempo, pero de ahí, otra vez. Ay, Dios. Este, voy a traer los chocos, pues. Vaya. Aquí la vamos a esperar. Con chocolate. Este, lucha y ya, este... Yaini. ¿Va a querer reza con chocolate? Por favor. ¿Y el Willy? Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, dos. ¿También te lo vamos a quedar? ¿Tú, me hecha? Otro día. ¿Ustedes salieron para la calle? ¿Ah? Los chuchos de los chuchos salieron para la calle. Ah, vaya, mamá, gracias. Tan chula la nena, el chucho de ustedes. ¿Qué van a hacer acá? Me vine a chillar aquí conmigo, ¿no? Me duele. No, mañana ya amanece mejor. Digo yo. Pero su mujer le está sobando así las noches, Willy. ¿Sí? Yo viendo que no le estaba. No, es que no le digo de que no, pues no me eché nada. No, es que no me eché nada. No. O sea, yo, o sea, yo cuando se calienta la mano, no se siente. Cuando se enfría, pues, ya se siente. Sí, es que qué vergazo se echó ayer, Willy, en serio. Qué sumo. Qué vergazo. Qué cuentazo. Ah, qué cuentazo. Perdón, qué cuentazo. Así se dice qué cuentazo. No, no se dice vergazo, entonces. No, vergazo. Sí es una palabra, pues, para referirse a que uno se golpeó, pero sí. Como depende, cada quien no hay problema. Ya a veces digo vergazo. Bueno, yo digo, me metí un, así, un pijazo, digo yo. Ah, un pijazo. Porque a veces, ah, la digo yo, qué pijazo. O a veces, ah, qué golpazo, ¿ah? Yo qué vergazo. Pero la mayoría dicen golpe. Ajá, porque, pero, dependiendo del lugar, la expresión de cada quien va. Ajá. Ajá. La maldita. Ustedes dicen que qué vergazo, pues, qué vergazo. Sí, es que, este, yo he visto de que, este, digo mis palabras, verdad, y no sé, pero hay, hay personas de por ahí que dicen de que no se tiene que decir así, y todo eso, ahí ustedes tienen razón. Sí, se escucha, a veces se escucha fuerte lo que yo digo. Sí, qué vergazo, ya no voy a decir esa palabra. Yo tenía un tío que solo hacía hablado. Ajá. Él, raro cuando decía una palabra así buena. SANA, dijo usted. De lo contrario, decía la gran pu, decía. Ajá. Esa M, decía, pa' qué, pe, volví a decir así. Ay, Dios. Y yo le decía, y me decía, ¿qué te importa a vos? Ay, Dios. Como era mi tío, pues, él, ya, él ya grande, pues, uno no le puede corregir a ellos. Sí, ya son personas de respeto. Dice que uno solo quiere hacerle caso. Ajá. Ay, Dios. Aquí con Dairi ya hay mangos grandotes. Ay, de co... Ah, qué cierto. En mi casa hay solo de la S. Solo de la S. En mi casa solo, ajá. Allá, ahí, allá donde no hay un palo, pero de la becedaria completa, no solo de la S. Mira, mira. A, B, C, D, E, E, F, G, H. No, allá en mi casa solo hay de casquitos. R, S, T, U, V, W, O, X, Y, Z. ¿Qué le puede decir así? Mira la de la becedaria. A, B, C, D, E, F, P, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, no. A, E, O, U. Ah, hoy sí. Es el más fácil. Hoy sí. El A, E, O, U. La becedaria, corona, sí, es difícil. Ay, no, que espero al naranja. Y vale, ahí me anda así. Y es que yo duermo. Va a volver a pegar la gripe. Sí. Va a volver a pegar la gripe. La marquita también yo me cargaba un poquito. Friando así que me quita un poco la garganta y viene el aire con los chocos. ¿Qué pasa? Aquí está, mujer. Ve, ve. Ay, y acá no encontré el chocolate, pero pásenla ahí a la. ¿Cómo va? No, yo no te di. ¿Ah, no? Por lo frío. Qué rico, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya nos vamos a despedir. No. No, no, Riva. Pero yo no. Comen su chocosandía. ¿Ah? No tenemos chocosandía. Ah, la Jamie quería. Pero usted no tenía todo, Willy. Bien. Yo andaba así toda la semana. Digo, ¿qué pasa? Afónico. Afónico. Bueno, vamos a dar hasta el video hasta acá, entonces. Nos vemos.